Son, son para mi barrio Para ese barrio fiestero Te llevo en el corazón Son, son, son Son, son para mi barrio Para ese barrio fiestero Te llevo en el corazón Son, son, son Súbele, póngalo, métele caché Puro desmadre del chulo cuando cae la noche De no calpámpare el mundo con todo el corazón Puro mexicano listo para la acción La bandera siempre está feliz Gracias al mosti y su aroma a hashish Nunca falta el chichis pa' la banda Y el cabrón en la droga con la música alta Chelas y tequila, María y unas líneas Para seguir la fiesta disfrutando la vida Son, son para mi barrio Para ese barrio fiestero Te llevo en el corazón Son, son, son Son, son para mi barrio Para ese barrio fiestero Sí, señor Te llevo en el corazón Son, son, son En la casa Gas, gas, gas Casa de Demento Ventes Che, 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 che como suena Son, son para mi barrio Para ese barrio fiestero Sí, señor Te llevo en el corazón Son, son, son Son, son para mi barrio Para ese barrio fiestero Sí, señor Te llevo en el corazón Son, son, son Dale, duro, duro Báil, 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 báilalo